Hola, buenos días, corazón, sábado para vosotros. Buen domingo, perdona, domingo, cariño. Subo el vídeo, el maquillaje de brillante, brilla. Espero que os guste, mi amor. Buen domingo, que se haga un poquito corto y espero que se haga todo bien. Y este es el maquillaje que he hecho, mi amor, esta tarde, para vosotros. Y espero que os guste. Por lo menos, ¿está bien? Salimos todos hoy. Si os gusta, pincha la campanilla, mi amor. Pincha la campanilla, si os gusta, mi corazón. Bueno, así me quedo. El color y eso, y así, lo que me ha quedado, mi amor. Espero que os guste, cariño. Likey.